Buenos días, bienvenidos al Museo del Canal, a los que vienen de afuera, bienvenidos a Panamá. Para mí pues es realmente un gusto, un honor estar aquí y haber conseguido convocarlos para rendirle un merecido homenaje a nuestra mentora, a la doctora Beatriz Rovina. Por supuesto, pues no es una presentación estricta, tengo que hacerle un poco más personal porque obviamente hay una relación personal, no solamente profesional, con Beatriz. Hay una relación personal, por supuesto, involucrada en esta presentación y quizás para ello quiero referirme a cómo empezó esa relación. Esa relación empezó en octubre de 1999 cuando, por intermediación de Richard Cook, que había conocido ese año en una conferencia en el Museo del Oro, me dijo, tú conoces a Beatriz Rovina, he leído cosas de ella, he querido leer otras cosas que no se consiguen aquí en Colombia y me dijo, ella está buscando a alguien para Panamá Viejo, escríbele, yo le escribí, no encontré el correo que le envié, pero sí el de Beatriz diciéndome, sí, estoy necesitando a alguien, dime si estás interesado en venir a Panamá. Era un contrato de tres meses que se convirtió en 11 años, bueno, en realidad llevo 25 años, 24 años ya trabajando aquí en Panamá, y me dijo, dime, bueno, lo que me dice Ingra, ¿cuál es tu aspiración salarial? Yo estaba desempleado, llevaba más de seis meses sin trabajo, así que mi aspiración era cualquier cosa y, por supuesto, lo más importante, hacer arqueología y hacer arqueología con alguien que ya para ese momento era un referente de la arqueología histórica. O sea, eso no era cualquier cosa, para mí fue realmente un privilegio, una emoción. Nuestra entrevista en esa época no había Zoom, no había Teams, no había nada de eso, fue por teléfono, me llamó al teléfono, yo tuve que ir a otro sitio porque vivía en una casa en el campo, llegar a una casa que me llamara, a que nos pusiéramos una cita, habláramos por teléfono, y finalmente terminé aquí, con otro anécdota adicional, y es que cuando llego a Panamá, a migración, me preguntan, ¿usted viene de turismo? No, yo vengo a trabajar en el proyecto arqueológico Panamá Viejo, y su visa de trabajo, y sus 500 dólares para ingresar a Panamá, terminé en un cuartico de migración, por fortuna le avisaron a Beatriz que estaba afuera esperándome, y unas horas después, no sé cuántas, me rescató, y logré salir de migración, y me quedé viviendo con mi familia 10 años aquí en Panamá. Y eso, por supuesto, se lo debo a Beatriz, y hay que, obviamente, reconocerlo y hacerlo público, Beatriz, de verdad. Muchas, muchísimas gracias. Pues, obviamente, el asunto no es hablar de mi sino de Beatriz, y para eso estamos aquí. Beatriz nace en Quilmes, en Buenos Aires, en Argentina, pero es naturalizada, es panameña, desde hace ya muchos años, y su formación, desde su formación inicial, pues se forma además en docencia, es egresada de la Escuela Normal Nacional de Quilmes, así que su predisposición hacia la educación y hacia la docencia estuvo marcada desde sus inicios, luego estudia antropología, en un programa de antropología, también de los pioneros de la antropología a nivel latinoamericana, esta que se compartía en el Museo de la Plata, en el que estaba articulada la Universidad Nacional de la Plata. Hace poco, un amigo y colega, Mariano Bonomo, hizo además como un balance de esa formación de antropología que vivió, por supuesto, Beatriz, con gente destacada como Gustavo Politis, que fue compañero también de Beatriz, y luego pues hace su doctorado también en esta misma universidad en el 89. Y por supuesto, pues tiene varios, varios papeles. Ustedes seguramente conocen solamente la investigación, el profesional, pero pues también es madre de tres hijos, abuela de seis nietos, y nuestros dos hijos de alguna u otra manera también la consideran su abuela panameña y amiga de muchos de los que estamos aquí, mentora de muchos de los que estamos aquí. Es sin duda, aunque se habían hecho trabajos previos de arqueología histórica aquí en Panamá desde muy temprano, y quizás los que todos más o menos conocemos y que nos dedicamos a la arqueología histórica, pues sabemos de John Goggin o de José María Kruschen, pero son esos trabajos así aislados finalmente la llegada de Beatriz a Panamá y su articulación rápidamente a los proyectos de restauración que involucraban investigación arqueológica, pues llevó a conseguir consolidar una línea de trabajo en investigación que se remonta pues al año 79, 80, con esos trabajos que va a adelantar aquí en el convento de Santo Domingo, en la mansión Arias, las excavaciones de la iglesia de la Compañía de Jesús, fueron consolidando ya un corpus que no solamente implicaba los resultados de la investigación, de cada una de esas investigaciones, sino que por supuesto había una reflexión sobre el papel de la arqueología en los proyectos de restauración, las reflexiones que hace desde una perspectiva teórica y metodológica a lo que se estaba haciendo en ese momento, pues eran cruciales, son referente y en muchos casos bibliografía difícil de ubicar que ahora mismo reposa en revistas y en publicaciones que circularon básicamente en Panamá. Quizás el trabajo por el que más se conoce y que marca de alguna manera la trayectoria profesional de muchos de nosotros es, por supuesto, Panamá Viejo. O sea, yo creo que Panamá Viejo no se puede entender sin la participación directa de Beatriz como directora del proyecto arqueológico Panamá Viejo. Es un principio articulado en 1994 con ese contrato inicial de evaluación arqueológica que permite de alguna manera consolidar un programa de arqueología histórica en el sitio que sigue vigente. O sea, pues estamos hablando de 29 años de programa de arqueología en donde hasta el 2008 Beatriz lo dirigió y nos permitió a todos aprender de su experiencia, de su conocimiento, de su disciplina. Esa participación y esa presencia de Beatriz en el proyecto arqueológico Panamá Viejo pues también fue fundamental porque se articulan ya o se definen ya unos lineamientos generales al desarrollo de la arqueología en este sitio que había tenido también aproximaciones distintas, esporádicas, con informes de distintas condiciones, con clasificaciones de materiales como muy diversas. Y lo que ella buscó de alguna manera fue sistematizar esta información y garantizar que fuera comparable y que tuviera de una u otra manera pues el mismo lenguaje técnico para poder establecer las relaciones espaciales que ello requería y que finalmente hemos seguido todos de alguna manera los que hemos trabajado allí esas mismas directrices. Aunque no me voy a detener mucho en esto porque pues yo no fui directamente alumno de Beatriz, el caso fue de ese privilegio, lo tuvieron aquí Guillermina, Carlos Gómez también. Pues Beatriz, como les dije, la vocación docente la tiene desde muy temprano, recién graduada de antropología, tiene ya una experiencia en cursos de antropología social en la Universidad Nacional de La Plata también. Y después cuando llega a Panamá muy rápidamente se incorpora como primero, pues como nos pasa a todos con estas cargas de docentes eventuales que con esfuerzo y trabajo, yo sé que en el caso de Beatriz con trabajo extra adicional, finalmente consiguió posicionarse y convertirse ya en profesora de tiempo completo, después profesora titular y a partir de ahí iniciar también un proceso de formación de algunos colegas que están aquí presentes. Y eso además combinándolo con otra actividad que también realizó con estos cursos de la OEA en la década de los 80, en donde también fue clave, como así me lo comentó Jacinto Almendra, que también participaba en esos cursos de la OEA. Panamá Viejo también se convirtió en un centro de formación. Aunque tenía sus estudiantes de la Escuela de Antropología, el proyecto arqueológico Panamá Viejo se encargó de consolidar tres escuelas de campo, al menos bajo la dirección de Beatriz. Realmente después de eso no se hizo ninguna otra, en donde tuvimos la oportunidad además de tener colegas, jóvenes investigadores de toda América Latina. Aquí algunos de ellos, Felipe, Galtán, Jimena, Lobo Guerrero, participaron de la primera escuela en el 2001. Y eso ya ha pasado un tiempito, desde el 2001. Beatriz garantizó que esas escuelas tuvieran además una actividad bastante variada, interdisciplinar, en donde participaban colegas que trabajaban en el Instituto Smithsonian. Richard Cook hacía la introducción a la arqueología prehispánica panameña, se hacía una aproximación a la sobarqueología, teníamos paleobotánica con Dolores Piper. O sea, era un equipo realmente de lujo, el de profesores. Y ya cuando iba uno a trabajar con las cerámicas históricas, esto es de la última escuela de campo del 2008, pues era un trabajo directo con Beatriz, que tenía toda la experiencia del mundo para hacer las identificaciones y la clasificación de material histórico, que fue clave, yo creo que para muchos de los que participamos en esas escuelas, en el aprendizaje y en el manejo de estos materiales. Y por supuesto, pasamos muchos por allí y muchos además con, esto es para que Beatriz se acuerde cómo nos conoció, porque ahora estamos un poco más desvencijados algunos de nosotros y Yosvani ya no tiene pelo, ya me duele todo. Bueno, creo que Felipe es el único que está todo ahí igual y bueno, Jan Sebastián está muy joven, no le han pasado los años, pero tuvimos el privilegio, ya no como estudiantes, sino como colegas, como jóvenes investigadores de trabajar de la mano de Beatriz y de aprender de su seriedad, de su compromiso, de su responsabilidad, que garantizaba finalmente que aquello que estábamos haciendo pues estaba bien hecho, cumplía con la calidad y con la exigencia. Al final todos queríamos recibir el visto bueno de Beatriz en cada uno de los informes que realizábamos, eso particularmente para mí era clave porque yo venía por tres meses y a los dos meses me dijo ¿te quieres quedar el resto del año? Yo claro que sí, aquí me quiero quedar, yo no estaba pensando en volver a... y así fue y así nos quedamos en mi caso fue además de que en un momento pues asesoró mi tesis, después se convirtió en jurado de tesis, asesoró la tesis, estuvo acompañando la tesis de Felipe, siguió de cerca también el trabajo doctoral de Tomás, fue jurado de la tesis de maestría de Jan, dirigió la tesis de Josvani Hernández, o sea, y de otros tantos más, pero pues de una u otra manera creo que nosotros tuvimos ese privilegio de convivir y de tener una relación más cercana con Beatriz más allá de lo estrictamente profesional. Aunque tiene una cantidad importante de publicaciones, yo sí definitivamente pues rescato esas primeras publicaciones que siguen siendo referentes a reflexiones metodológicas que hace sobre el quehacer de la arqueología histórica, sobre su articulación con los proyectos de restauración, siguen siendo unas discusiones vigentes aún hoy en día y por supuesto creo que lo más importante y que no se puede dejar pasar de largo es que el tema de la producción de mayólicas panameñas pues es un trabajo y un esfuerzo directamente de Beatriz que con mucha con mucho cuidado, con mucha disciplina se encargó de estudiar a profundidad y de difundir en distintos artículos científicos que son obviamente unos documentos de obligatorio de obligatoria referencia para quienes hacemos no solamente arqueología histórica aquí en Panamá sino en el sur del continente o sea seguramente en Argentina no los haya visto a Cristina Horacio es obligatorio consultar la bibliografía de Beatriz en Chile también por supuesto porque es no solamente un referente de distribución de esa producción sino además un marcador cronológico clave en la América preispa en América histórica o en América Iberoamérica en esta América colonial y además de todo Beatriz siempre se preocupó por la difusión y encontró en Panamá Viejo una plataforma en una primera instancia y recordé estas primeras revistas la arqueología de Panamá Viejo avances de investigación que no había presupuesto entonces se decidió hacer digital ya estaba esa posibilidad de hacer cosas digitales unos discos compactos que se difundieron y que conseguimos allí empezar a difundir los resultados de investigación de lo que se estaba haciendo en Panamá Viejo o sea era una apuesta de Beatriz para este tema y era no sirve de nada tener la información no sirve de nada tener esos informes que difícilmente la gente los va a consultar hay que publicar y hay que difundir ese conocimiento y a partir de esas primeras publicaciones también se empezó a conocer de una manera más amplia el trabajo que se estaba haciendo en Panamá Viejo y por supuesto lo que se estaba haciendo en el proyecto arqueológico Panamá Viejo luego va a crear ya la revista Canto Rodado que hasta donde tengo entendido hasta el 2019 hay un volumen ya una publicación que estaba encaminada no solamente abrir un espacio de difusión en Panamá que es difícil el tema de patrimonio de arqueología encontrar espacios de publicación y ella consigue a través del respaldo de esta empresa su casa garantizar esta publicación anual y abrir ese espacio para que quienes hacíamos trabajos de investigación no solamente en arqueología sino en arquitectura y en temas patrimoniales tuviéramos un espacio de difusión y de nuestra producción intelectual y ya pues no quiero extenderme mucho pero sí terminar con esta esta diapositiva de Beatriz como familia porque finalmente Beatriz ha sido ha sido nuestra familia aquí en Panamá se convirtió en como les dije nos adoptó hay que decirlo adoptó a nuestra familia nuestros nuestros hijos que ya son grandes Manuela tiene 30 años Simón tiene 21 años en buena medida se criaron con Beatriz y Beatriz fue fue su abuela allí compartimos y festejamos varios cumpleaños pasamos momentos muy felices con con Ricky con su esposo que también nos acogió y nos recibió siempre de buena manera en casa cocinamos comimos nos divertimos y por eso yo sí quiero quiero agradecerte Beatriz tu generosidad tu amabilidad tu disciplina te convertiste en un referente en un ejemplo en un modelo a seguir esperamos yo creo que los que estamos aquí hemos tenido el privilegio de trabajar contigo de no defraudarte con nuestro trabajo y más que merecido era hacerte este homenaje así que gracias total así que bueno ahora ahora le toca el turno a Carlos ya no no buenos días a todos bueno yo formé parte también de los estudiantes que en su momento tuvieron el privilegio de tener a Beatriz como mentora como como guía y básicamente yo voy a dar mi experiencia desde esa perspectiva como estudiante en su momento es decir como a Beatriz vista como profesora como una mentora y por qué no como una gurú o sea una autoridad en arqueología histórica y la verdad que Juan hizo muy buena presentación así que un poquito expuesto en cuanto al gran aporte que ha hecho Beatriz en la formación de nuevos profesionales en su momento pero que hoy día ya son coleras con bastante experiencia mucho más de 10 años algunos mucho más de 15 otros en ese sentido bueno voy a mencionar algunos ejemplos de todos aquellos estudiantes en su momento que pasaron el patronato Panamá Viejo y el cual Beatriz sirvió como mentora como guía en sus trabajos de pregrado principalmente bueno ahí tenemos a Paola Sanabria que también hizo su tesis en el patronato Panamá Viejo y que Beatriz también sirvió como guía y mentora su tesis titulada transformación en la cultura ambiente generada por la introducción de los animales domésticos a Panamá durante la colonia era ella en la Universidad del Cauca a Diana Zárate en el 2004 con su tesis titulada cerámica con engove rojo en Panamá Viejo 1519 a 1671 caracterización análisis de la Universidad de los Andes como dije ya estos son profesionales ya hace bastante tiempo desde el 2004 2007 a la fecha ha pasado bastante tiempo y muchos de ellas y de ellos han tomado otros rumbos pero siempre recordando esa mentoría y ese aporte y esa orientación que Beatriz en su momento nos dio a todos Paola en el caso de Paola Zanabria se fue bien lejos se fue a Egipto ahora mismo está en Egipto hace muchísimos años y montó una agencia de turismo allá en Egipto pero tengo contacto con ella y siempre recuerda sobre todo su estancia en Panamá Viejo las asesorías de Beatriz también de Juan que en su momento ha servido como maestra mucho de nosotros Diana ahora mismo está estudiando un doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid y está además decirle que todo el aporte y los consejos que en su momento Beatriz también le ha aportado a su carrera los cuales le han sido de mucha utilidad hoy día como profesional yo retomaré un poco a Beatriz como profesora bueno aquí voy a pasarlo muy rápidamente porque ya Juan Guillermo hizo un excelente resumen de esta etapa de Beatriz del año 78 y 1984 fue profesora eventual tipo parcial de Departamento de Historia de la Universidad de Panamá y desde el 2012 es tutora del programa doctorado en Ciencias Sociales Humanidades de la Universidad de Panamá también y aquí voy a hacer un pequeño hito que del año 94 es profesora titular de tiempo completo en la Universidad de Panamá básicamente coincide con la apertura de la carrera de Antropología donde muchos de nosotros nos formamos y tuvimos el privilegio de tener a Beatriz como profesora de Arqueología de hecho cuando tomé las primeras clases con Beatriz en ese entonces me marcó mucho la orientación hacia donde quería ir porque recuerdo que en ese entonces la carrera tenía como dos orientaciones social y un poco de Arqueología y tuvimos la oportunidad aquellos que tuvimos el privilegio de insertarnos en un proyecto que para ese entonces casualmente también estaba empezando a ser dirigido por Beatriz Rovira y siempre ella tuvo como norte ese proyecto que muchos de los estudiantes que estaban formándose en la carrera tuvieron la oportunidad de hacer práctica en el proyecto Panamá Viejo que quiero un poco contextualizar ese momento no es como ahora ahora los estudiantes tienen la oportunidad de tener varios proyectos en los cuales se pueden insertar en ese entonces no había o había muy pocos proyectos arqueológicos en los cuales los estudiantes podían formarse y aprender de alguien de la talla como Beatriz Rovira que era la directora del proyecto y dentro de esos pocos estudiantes bueno tuve ese privilegio también recuerdo cuando yo en ese entonces recibí la llamada yo estoy hablando de más o menos del año 2000 una llamada de Beatriz para brindarme la oportunidad de participar en el proyecto estaba en los últimos años de la carrera creo que estaba en el tercer año en ese entonces era cinco años la carrera ese soy yo hace muchísimos años atrás hace veintialgo años atrás muchas libras menos y tengo el cabello largo ahí vemos una foto de ahí los que están en recuadro muchos de ellos ya son profesionales ya consagrados y varios de ellos ya estaban empezando con su tesis en otros temas pero especialmente bueno hice la lanza que está en la que está con la mano aquí sobre la mesa hizo su tesis posteriormente y a mí Mojita también hizo su tesis en el Tato Panamá Viejo asesorados evidentemente por Beatriz Rovira y la que está acá es Roxana Pino que se encuentra entre el público hace muchísimos años ay que angelical era y hoy día trabaja o de hace muchos años ya trabaja en la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico hoy día Dirección Nacional de Patrimonio Cultural y dentro de esas formaciones como mencioné bueno Gisela Lanza que fue la primera egresada de la Escuela de Antropología hizo su tesis en el Patronato Panamá Viejo en la cual Beatriz Rovira fue su asesora la hizo en ese momento de clavos coloniales siglo XVI y XVII Panamá Viejo en la Universidad Yamín Mujica también en el 2011 vida cotidiana en el Convento de las Monjas de la Concepción Panamá Viejo en 1594 en 1671 y bueno y yo mi tesis fue sobre una excavación en su momento gracias a Juan fui contratado para hacer una excavación en la torre y de allí entonces pude realizar mi tesis en la cual Beatriz la dirigió de manera magistral todos conocemos a Beatriz como lo rigurosa que es académicamente y me orientó mucho en eso siempre tratando de buscar una teoría detrás de toda de toda explicación para cosas que a veces no es común en los trabajos arqueológicos que son mucho más prácticos donde se habla de técnicas de investigación en campo de cidades materiales etcétera pero casi siempre carecen de esa teoría antropológica bueno como he repetido durante mi intervención muchos muchos de nosotros ya hoy son profesionales consagrados no hice la lanza se fue posteriormente que terminó en su tesis asesorada por Beatriz para Estados Unidos allá terminó su doctorado y hoy día es profesora a tiempo completo del departamento de antropología de la en california de la universidad de norwich norwich jazmín mojita es lo que es la única arqueóloga que ahora mismo trabaja en mi ambiente que es sumamente necesario sobre todo los que trabajamos de arqueología en el marco del estudio de impacto ambiental afortunadamente tenemos a jazmín allá que se encarga de revisión y que se hagan estudios arqueológicos para todos los proyectos y que no se destruya el patrimonio cultural mi tesis en su momento fue como su nombre elocuentemente lo indica tratada sobre la continuidad cultural en torno a las creencias religiosas coloniales y era con respecto a unos hallazgos que encontré en esa excavación de la torre que databan posiblemente del siglo XIX tuvimos un fechamiento relativo tenido por unos unos botones de hueso y como dije Beatriz nos orientó a sacar más información de la que realmente los arqueólogos a veces cometemos el error de hacer que simplemente presentar datos un poco de necesidad de materiales frecuencias como se mueven en el espacio estos materiales etcétera sino una teoría antropológica detrás de todo eso para darle una explicación a esos enterramientos y cómo se seguía asociando la catedral como un lugar de sitio sagrado pese al abandono de la ciudad toda Beatriz también fue mucho más allá también sirvió en su momento fue mucho más allá de su deber también sirvió en su momento para apoyarme para estudiar una carta que me hizo hace mucho tiempo cuando iba a aplicar yo a la maestría muy elocuente la carta y bueno fue una de las las cartas que me hicieron de recomendación para la maestría en su momento también Richard también me hizo una y casualmente el INET que es la actual directora en ese momento también era director de patrimonio me hizo otras pero gracias al apoyo de Beatriz y de otros profesionales bueno tuve una beca completa para estudiar esa maestría y bueno terminé en su momento y ahora gracias a eso soy un profesional hoy día yo dirijo ya un proyecto de investigación y aprendí de Beatriz como tratar de hacer un proyecto que se lleve bien desde el punto de vista técnico desde el punto de vista también de dentro de las posibilidades tratar de motivar al personal y de formar a nuevos arqueólogos entonces el programa de Cobra de Panamá que yo dirijo tiene un programa de pasantía actualmente está haciendo a Noreño una tesis de análisis de fitolito y almidones de los resultados que tenemos allá en el proyecto y eso lo aprendí con Beatriz es importante siempre tratar de formar las nuevas generaciones y de dar un poco de difusión a la arqueología en Panamá que poco a los años que tiene de desarrollo se conoce muy poco aquí ya terminó mi presentación y solo me está dar muchas gracias a Betty y estoy seguro que hablo a nombre de muchos otros colegas que tuvieron la oportunidad de formarse y el privilegio de tener a Betty como maestra muchas gracias Betty gracias gracias aplausos gracias